Seymour, dime qué hora es... ¡Ahora! Siete de la tarde del viernes, madre. Hora de nuestra silueta semanal. No, recortar tu nariz me produce calambras en la mano. Si te encanta la noche de las siluetas, luego ojearemos tu libro de aves y haremos comentarios graciosos. ¿Por qué te has arreglado tanto? Estoy harta de esta casa y estoy harta de ti. Daremos un paseo en coche. ¿Esta noche? ¿Por qué esta noche? ¡Por nada! Ya estás poniéndote un traje y subiendo al coche. Sí, madre.